...de las cibercomunidades de aprendizaje que yo he puesto como, o hemos creado en la crónica como de CCA, Cibercomunidad de Aprendizaje, y la ponemos en un espacio más concreto que es su relación con, vamos a cambiar de color aunque sea parecido, con la formación del profesorado. Antes de ir a la definición o a decir algunos puntos más concretos de la investigación, quizás habría que empezar a fijarse, o convendría empezar a fijarse en cuál es el contexto en el que vemos estas cibercomunidades de aprendizaje. Por un lado, se habla de tiempos líquidos, en este concepto de Baumann, que bueno, pues es bastante conocido, ¿no? Que en esta época pues todo cambia mucho, realmente se solidifica. Yo suelo decir que bien, pero también es cierto que allá por el año 1963, o sea, el siglo pasado, Bob Dylan hablaba de que los tiempos estaban cambiando, y ya no sé siquiera la respuesta estaba en el viento, pero bueno, quizás en este momento la respuesta estaría por otra línea. ¿Por qué? Yo creo que en estos tiempos no estaría en el aire, sino que probablemente estaría más bien en redes telemáticas, o en internet. Hablamos de redes telemáticas en general, o me gusta hablar más de redes telemáticas en general, ¿no? ¿Qué suponen estas redes telemáticas o qué nos están suponiendo? Pues por un lado existe una ruptura, ruptura de las coordenadas espaciotemporales, con lo cual nos abre grandes posibilidades, posibilidades, por ejemplo, para aprender de y con otras personas que no tienen por qué estar tan cercanas a nosotros en el espacio y en el tiempo. Digamos que este es un cambio que yo creo que es básico y que explica bastante de por qué de las cibercomunidades o de su posibilidad. En este contexto también hablamos del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la necesidad de estar toda la vida al oro, diríamos, ¿no? Estar al tanto de qué es lo que va sucediendo en estos tiempos líquidos, en estas redes, en este entorno y contexto cambiante. Sin embargo, a pesar de todo esto que estamos diciendo, y como ya incluso la referencia es a Bob Dylan, que me va a quedar como casi clásica, y es que estamos hablando de personas. Aún así, y me gusta la referencia a quien fuera mi tutor, primera tutor en un curso online, que es Remei Camps, que solía hablar siempre que detrás de los ordenadores hay personas. Entonces yo creo que esta referencia a personas también es importante para hablar de comunidades. ¿Por qué? Porque estas personas, desde que son personas, en el largo de la historia, no solo en el siglo XXI con Internet, estas personas han creado y han funcionado en agregados sociales. O sea, hemos tenido el hablar de comunidades, es algo que no es de ahora. Estas relaciones interpersonales no son algo que ahora haya sucedido, aunque sí tiene esa influencia la ruptura que hablábamos de coordenadas espaciotemporales tan claras ahora. En este contexto, oímos hablar mucho de competencias, y es algo que sale por todas partes, y se habla de competencias digitales, como forma, o como voy a responder a este entorno que comentábamos antes, de las redes omnipresentes en este momento, incluso se habla de las competencias de los docentes, e incluso se juntan ambas y se habla de competencias digitales docentes. En estas competencias digitales, digitales, digitales docentes, o sea, sean modelos de empresa, como puede ser el modelo de Roca Salvatela, competencias digitales de ciudadanía, como puede ser el modelo ICANOS, competencias digitales docentes, como puede ser el modelo Instituto Cervantes, competencias digitales, siempre aparece el componente del trabajo colaborativo, del saber trabajar en red con otras personas, entonces parece que el contexto, y esto hablamos de las competencias, también nos lleva a ese punto. Y en este contexto tenemos, de lo que yo digo, como polisemias y sinonimias de comunidad. Polisemias y sinonimias. Entonces, se habla de comunidad y muchas veces puede ser casi cualquier cosa a la que se llama comunidad. O si hablamos de comunidades de aprendizaje, de comunidades virtuales, pues parece que estamos como algo positivo en sí, parece que está asumido que es algo positivo, que existe esa posibilidad, esa comunidad que nos lleva a otros términos de raíz similar, como puede ser la comunicación, el común, el procomún, incluso podríamos decir, pero existe cierta dificultad en aclarar los términos, y por eso hablo de estas polisemias y sinonimias. Y por ejemplo, yo prefiero hablar de cibercomunidades y no virtuales. Sí que es cierto que el término virtual se ha utilizado como sinónimo de realidades que se dan en el entorno de la red, de internet, pero también existe otra acepción que es el virtual como no real. Y yo creo que cuando hablamos de estos fenómenos, de estos agregados sociales, hablamos de fenómenos reales, no virtuales. Por eso he optado, siguiendo sobre todo los planteamientos que hacía Lorenzo García Aretio, hablar de cibercomunidades y no comunidades virtuales. Aunque se hable de cibercomunidades de aprendizaje, no son o no están relacionadas, desde mi punto de vista, o no tienen por qué estar, con el movimiento de comunidades de aprendizaje. Por eso también el cibercomunidades de aprendizaje puede diferenciar un poco el concepto, porque no hablamos de las escuelas en relación con su entorno, este movimiento relativamente conocido de comunidades de aprendizaje. Si bien podría darse el caso que, por la definición que luego daremos, unas personas que trabajan en estos entornos de comunidades de aprendizaje podrían tener una cibercomunidad de aprendizaje. Pero en principio no tiene por qué estar relacionado. Está más cercano al concepto de comunidades de práctica. A veces la diferencia no está tan clara, según lo que decíamos antes de las sinonimias y polisemias. Y en estas aclaraciones vemos que dan posibilidades. Posibilidades, entre otros aspectos, para la formación del profesorado. Entonces, aquí ya planteaba en su momento Manuel Aria, si estas comunidades, comunidades de profesores, comunidades para la formación del profesorado, podrán ser una realidad o bien serán una moda pasajera. Pero bueno, posibilidades y yo en su día ya escribí con dudas. O sea, que sí que es cierto que todo este contexto nos da una serie de posibilidades, pero también existen las dudas. Incluso aquí, en el contexto, podríamos meter esa necesidad en el Life Long Learning, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, de la formación del profesorado, esa necesidad de estar al día. Con lo cual, quizás en vez de ponerlo por aquí, pues lo podríamos poner aquí con ese desarrollo profesional, si queremos, en este caso, del docente. Indudablemente, no me voy a extender, pero muy relacionado el desarrollo profesional del docente con el modelo que se tenga, la concepción teórica que se tenga, la visión que se tenga sobre qué debe ser el profesor y cómo debe ser el profesor en cualquier momento, y en este caso concreto, en el siglo XXI. Con lo cual, ese modelo que tengamos de profesor o de profesora indudablemente condiciona el desarrollo profesional y condiciona todo este planteamiento que estamos haciendo.